Me quedo con una parte esencial y les voy a contar. A mis 17 años yo conocí a mi mujer, ella tenía 15 años, y hemos estado juntos toda la vida. Y a veces el futbolista necesita este soporte, esta mano fuerte, este brazo derecho que siempre decimos. Y créeme, hoy en día hemos pasado toda la vida juntos, que en su momento si me dices tú el momento, yo creo que el momento ha sido estar todo el tiempo con ella porque ella siempre me permitió solamente tener en mente el fútbol y poder disfrutarlo, ¿sabes? Así es que lo demás, lo deportivo y eso, son consecuencias de lo que haces y de lo que no haces. Yo tengo tres frases que se los digo siempre a los chavos. Si tú le faltas al respeto a una cancha, la cancha un día te lo va a faltar. Si tú le faltas al respeto al fútbol, un día el fútbol te lo va a faltar. Si tú le faltas al respeto a un sueño o a las metas que tienes, un día ese sueño te lo va a faltar.